¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto saludarles! Hoy es viernes 22 de septiembre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Del 19 al 22 de octubre se realizará el torneo del 53 aniversario del Club de Golf Yucatán. ¡Hanemás! ¡Lista la delegación yucateca que participará en los Paranacionales 2023! Y también, Venados FC sufre su quinta derrota de la apertura 2023. Pierde 2 a 0 ante el Atlante. ¡Todo esto y más! ¡Mucho más este viernes en Deportes Tele Yucatán! ¡Aspíete spinach! ¡Aspíete diemoo y te doy! ¡Aspíete carrera chez Duelá! ¡Vamos! ¡Aspíete servicio! ¡Aspíete Canal de Netflix! ¡Aspíete牌 y Getúeos! ¡Aspíete servicio! ¡Arrancamos el fin de semana, mi estimado Chitolín! por supuesto, gracias a todos ustedes por hacernos el favor de acompañarnos a través de el 4.1 le recuerdo además que nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live, en la cuenta oficial de Tele Yucatán, y aquí en el estudio saludo, muchísimo gusto a mis compañeros, primeramente a Cristina, sonriente señor Lizama, como debe de ser no es quincena, pero es viernes, correcto, así es ya listos con toda la información así es, como usted bien dice señor Peniche recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán, en ex Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán, y el número telefónico ya está lista mi compañera Cristina, adelante Cris, con el número telefónico así es Tony, por fin viernes, que tengan un excelente inicio de semana, estamos recibiendo sus llamadas al 940 7600 vamos contigo Mario correcto, ya le pusimos la cuerda necesaria muy bien, vamos a la primera nota que es justamente acerca del golf, y es que bueno, pues el club de golf Yucatán estará realizando su torneo de aniversario 53 años de haber abierto sus puertas del 19 al 22 de octubre de este año el club de golf de Yucatán La Ceiba celebrará con un torneo conmemorativo su 53 aniversario anunció este viernes en conferencia de prensa, William López Rodríguez director de la agrupación lo celebraremos del día 19 al 22 de este próximo mes de octubre, tendremos las categorías infantil, juvenil universitarios, tendremos la categoría de damas y desde luego caballeros esperamos contar con aproximadamente 120 jugadores en la categoría de caballeros 24 y 48 en la categoría jóvenes y de damas El torneo de golf de aniversario se disputará en cuatro diferentes categorías y el cupo es limitado para 120 jugadores Tendremos los característicos premios Hoyes, que es a los mejores tiros de cada uno de los hoyos par 3, en este caso es el hoyo 2, 6, 12 y 15 y tendremos premios de equipos de golf para cada uno de ellos y desde luego tendremos el Holy One que es el sueño de todo jugador de golf, hacer el tiro del hoyo en uno tendremos en el hoyo 17 un carro, club car un modelcito y en el hoyo 17 tendremos un auto Mercedes-Benz para el mejor jugador Por último, William López Rodríguez destacó que el día del cierre del evento el domingo 22 de octubre se entregarán los reconocimientos a los ganadores en una comida de premiación Bueno y en otros temas ya está lista la delegación de Yucatán que asistirá a partir de octubre a los Juegos Paranacionales Conad Yucatán participará con una delegación de 103 personas en la Paralimpiada Nacional que se realizará del 16 de octubre al 7 de noviembre en Cancún, Quintana Roo informó José Rejón Vela coordinador de los Juegos Nacionales y Paranacionales Conade en el Instituto del Deporte de Yucatán Iniciamos el día 16 con Paranatación tenemos una delegación de 16 atletas clasificados de las diferentes discapacidades del 16 al 20 de octubre posteriormente entraríamos con lo que es el Paratletismo que son tres categorías que maneja esta edición La Conada de 2023 de Deporte Adaptado en el cual nuestra delegación es de 39 en total atletas que van a participar desde el 24 al 1 de noviembre y el Boccia que son cuatro atletas de igual manera el Powerlifting y lo que es el Paratiratlón cuatro atletas también De igual manera José Rejón dio a conocer que la delegación yucateca competirá en 5 de 11 deportes que tiene esta justa además aseguró que se tiene muchas posibilidades de igualar o mejorar los resultados de la edición pasada Nuestros atletas están preparados independientemente de todo lo que ha sucedido nos están preparados esperemos obtener las mismas medallas del año pasado y ojalá lo supiremos acá las técnicas como el área de metodología nos informa que vamos a estar creo que de la misma manera que el año pasado En la edición pasada la delegación yucateca cosechó un total de 62 preseas 40 en el Paratletismo 16 en Paranatación y 6 en Bochas Y vamos ahora a la información del día la información del fútbol profesional Adelante Cris Así es nos vamos a zona de gol Venados FC pierde 2 por 0 ante el Atlante siendo así su quinta derrota de la apertura 2023 A continuación los detalles Con par de anotaciones de Daniela Hood los potros del Atlante vencieron este jueves dos goles a cero a los venados FC Yucatán equipo que sufrió su quinta derrota en el apertura 2023 de la Liga de Expansión al jugarse la fecha 10 en la ciudad de los deportes de la capital del país Derivado de un desborde por izquierda los potros de hierro inauguraron el marcador al minuto 25 de la primera parte Daniela Hood marcó su primer gol de la noche en un segundo disparo a portería y de pierna zurda para vencer al arquero Víctor Alcaraz dos minutos más tarde Daniela Hood volvió a poner el balón en el fondo de las redes yucatecas esta vez con un disparo de pierna derecha pegaron a primer poste para estampar el definitivo 2 por 0 con el resultado Venados FC se estancó con 12 unidades en el décimo peldaño de la tabla de posiciones Atlante arribó a los 18 puntos y se reafirmó en el primer lugar el próximo miércoles 27 de septiembre Venados FC recibirá en el estadio Carlos Itural de Rivero al Tepatitlán creo que el resultado se queda corto a lo superior que fue Atlante el día de hoy en relación a nosotros a nuestros comportamientos creo que por ahí tuvimos algunas circunstancias en los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo en el que pudimos marcar y tal vez la sensación hubiera podido cambiar un poco pero nos engañaríamos nosotros estamos construyendo algo y este resultado y este análisis nos va a dejar muchas cosas muy importantes para lo que queremos construir Vámonos al Rey de los Deportes última fecha del torneo metropolitano por definir quién entrará a la Liga Meridiana si la Universidad Modelo o la Universidad Marista Este sábado se definirá el último boleto para ingresar a la Liga Meridiana de Béisbol de Invierno cuando se juegue la última jornada del torneo metropolitano en su división universitaria hasta el momento la Universidad Modelo se perfila para ocupar este sitio pues llega a esta última fecha con marca de cuatro triunfos por una derrota y mañana se medirá contra los venados de la Universidad Marista en el llamado clásico estudiantil en el campo de Cordemeck los ciervos sublíderes del torneo llevan marcas de dos victorias por igual número de derrotas y hasta el momento en caso de vencer a los modelistas todavía tendrían que jugar el compromiso suspendido contra los lobos del Instituto Tecnológico de Mérida para conseguir su pase a la Liga Meridiana el duelo de trámite los lobos del Instituto Tecnológico de Mérida chocarán contra los jaguares de la Guadi en el campo de Chichí Suárez todos los encuentros del sábado se jugarán a partir del mediodía ¿Algo más? Sí, nada más Morejón ya dejó de ser manager de Los Piratas de Campeche Gracias hasta luego Gracias